La tortuga, tuga, tuga, la tortuga, tuga, la tortuga lentusa, la tortuga, tuga, tuga La tortuga, tuga, tuga, la tortuga, tuga, la tortuga lentusa, la tortuga, tuga, tuga, le gusta la lechuga La tortuga, tuga, tuga, es verde y muy lenta, la tortuga, tuga, tuga, come perejil La tortuga, tuga, tuga, siempre llega tarde, la tortuga, tuga, tuga La tortuga lentusa, la tortuga lentusa La tortuga lentusa, la tortuga lentusa Le gusta la lechuga, tortuga, tuga, tuga Es verde y muy lenta, tortuga, tuga, tuga Come perejil, la tortuga, tuga, tuga Siempre llega tarde, la tortuga, tuga, tuga La tortuga, tuga, tuga, la tortuga, tuga, tuga La tortuga lentusa, la tortuga, tuga, tuga La tortuga, tuga, tuga, la tortuga, tuga, tuga La tortuga lentusa, la tortuga-tuga La tortuga-tuga-tuga-tuga La tortuga lentusa, la tortuga-tuga-tuga Te voy a enseñar Que debes bailar como baila el sapito Dando brinquitos, tú debes Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van